Y me gustaría que Karen nos dijera qué opina acerca... Tú que viviste, Karen, este proceso desde el inicio, ¿no? De las primeras generaciones de youtubers. Hoy en día creo que las nuevas personas que quieran dedicarse a YouTube tienen esa mala percepción, porque ya tienen muchos puntos de referencia de personas que se han vuelto ricas o famosas a su percepción. Pero al principio no era así. Las cosas han cambiado muchísimo y justo ahí tiene que ver con los motivos por los cuales empiezas a hacer contenido en Internet. ¿Cierto o no, Karen? Sí, no, totalmente. Yo recuerdo que nosotros empezamos a hacer contenido hace ocho años y era muy distinto todo. Era súper pequeñita la comunidad. Había unos que otros que no se conocían, pero la mayoría se conocían todos. Y pues como fue teniendo... Fue como... Creo que fue un escape que mucha audiencia tuvo ante la televisión. O sea, nosotros crecimos, somos niños que vivimos con la televisión. Y entonces cuando ya crecimos, pues queríamos otro tipo de contenidos. Y entonces esto era como súper libre. Puedes hacer lo que tú quisieras. Los contenidos eran como muy variados. Y como se conocían, era como este crew de amigos en donde compartían estas vivencias y te entretenían, ¿no? Conforme fue creciendo, fue ampliándose la demanda de contenido que había. Ya no eran tan pocos y era muchísimo. Ya también era muchísima audiencia la que estaba ahí. Y como que fue creciendo, siento que fue como una bola de nieve en tanto contenido como creadores, como de diversos contenidos y también como audiencia. Entonces, pues ahora ya hay más limitaciones. Ya también ya hay nichos. Como lo que dice Jacob, que hay gente que tiene de puras plantas. Y la gente que le interesan las plantas son... Vas a ver y vas a conectar súper bien con esto, ¿no? Están los masivos que hacen entretenimiento, pues más masivo. Pero ahí están también los nichos. Y creo que es algo que no se había visto antes en YouTube tan preciso, tan fuerte, que son estos nichos súper marcados. Hasta de comunidades, de temas en específico, cosas así. Creo que es como ha ido evolucionando. Y creo que lo más difícil como creador es aprender a cómo tomas este tipo de cambios de las plataformas y cómo te adaptas. Porque si no te adaptas al cambio, pues te vas yendo, ¿no? Y es más difícil regresar porque la audiencia ya está en otra onda. Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita. Porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Montiel. Nos vemos en el cine. Bye.